¿Cuándo, mañana? Ya está La guerra de facciones es el conflicto endémico No me interesa la historia Y avisa cuando lo mates, pues Para... Ya la boté Sí, también salió Está empujando ¿Qué? ¿Se está haciendo una vez? ¿Todo de empujarla? No, no empujarla Sino que había una trampa en el piso que se abre cuando la pisa fue mucho tiempo Y simplemente la tenía ahí Hasta que se caiga Como que partida personalizada, ¿no? Uy, la botella estaba en el puente Se me acercó, le rompo la guardia, la empujo y se va 3-0 Ah, la 3-0, pues Jajajajaj Jajajajaj Ah, ya avisas para invitarte Oh, mentira Ya Ya, ya ya salí A ver si invitan Ya, ya Ah, ya Invitar 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 Ah, ya ¿Ya estás? Si, si quedas con otro tema elegiré en partidas personales para jugar entre... No, si, entre uno contra uno pues Ah, ¿ya entraste ya? Si, me hice espacio libre aquí ¿Entiendes? Estoy en el grupo, me sale Estoy en el grupo Estoy en el grupo Me sale que no estás acá A ver No me sales en el escuadrón suicida Amigos... Ahí está, ahí está A ver Invita, invita Te puedo reportar ¿Por qué me hace invitar, Tamari? Reportar, reportar ¿Por qué me hace reportar? ¿Ya está? Ah, no sé Esperanto al líder Es un pito, ¿no? Tengo mi tiempo ahí de que estén se han ido en ese pito Ya, ya, este don personalizada, pues uno contra uno, en modo de juego ¿A dónde lo iba a saber? En jugar, partida personalizada, modo de juego, uno contra uno Duelo uno contra uno Duelo uno contra uno, ok Ya estoy, dale a iniciar, supongo Daño normal, venganza desactivada ¿Activamos la venganza o no? Sí, 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 activala, activala No sé qué será, pero activala ¿No sabes qué es? ¿Qué será esa vaina? Estoy jugando recién en Super-Dominable No me puedo activar ¿No? Ah, ya, dale, ya, dale a iniciar, pues ya ¿Cómo inicio? Dale, dale ¿Qué sé? Comenzar Ah, reglas ¿Puedes comenzar? No sé, sí Ahí vas a comenzar Para todo tienes que mantener presionado, nada más, ¿no? Sí, puedes Ya está, uno y uno ¿Puedes elegir tu héroe o tienes que seleccionarlo de antemano? Ya, yo soy Azula Eh, no, pues me fuiste eso, tú ves que tú, tienes que jugar con tu colaboro Ah, la verdad, no, soy un pito, ¿no? Tienes que jugar con tu colaboro Ya, ya Ah, sí, puedes elegir acá Sí, guardián No, soy una guardián ¿Dónde está el gordote? El gordo El gordote Del shuwaki No, 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 no me percaté que no le cambié el de guardia a mi escudo Le dejé así todo, todo, de billetes, ojo Ah, bueno Pues se puede ver editar, ¿no? Ese pinchesimo, este tío es un halcón así todo chévere Y mira la porquería que ya tengo ¿Por qué me gusta bailar eso? Tengo caído una mala pintura y todo chévere Todo chévere есь Qué chuevere La put Girls aboy fue un costazo No todos los penes son perfectos braille A ver... Alala, soy combatila Ah, chiquito el sitio, ¿no puedes agrandarlo? No sé, se tocó No podemos correr ni ir ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Tal vez tiene como carnadura en los primeros golpes que da Te lo mido a mi estampo para que lo puedas activar así No voy a perder Estamos iguales ya Estamos iguales ¿Es lo peor que bajó tu golpe? Sí pues Te puedes cargar al máximo tu ataque de carga también Tu ataque fuerte ¡No! No te di, no te di ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ni siquiera se... te puedo empotrar con eso supongo, ¿no? Sí, creo que sí ¿Dónde estás? ¡Jajaja! No, no te puedo empotrar con eso A menos que te golpeen, ¿no? No sé ¡Au! ¡Historia! ¡Ahí tú un golpazo! ¡Me dejaste mitad de vida! ¡Jajaja! Dejé ver la estampa que tengo Pero ahí se te cabales también al toque con este personaje ¡Jajaja! 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 ¿Hay segunda ronda? ¡Ronda 2! ¿Qué tal? Ronda 2 ¡Ah! ¿La chigue todo cerrado? No vale ¡Jajaja! Tenemos que desbloquear el mapa ¡Jajaja! Desbloquear todavía, ¿no? Paga 59,99 para desbloquear el resto del mapa Con el paquete de add-on Creditio Che ehkä gente gordo rolando, ¿no? ¡Au! Asumari Eso me deja sin estamina, Tamari Se gira, se te cae un gira, no? Tu puedes Asumari, so rápido, Rubens Ah, le echó el rápido también, mira Gracias, gracias, ya me bloqueé a mí Bam, bam Oh Voy a perder, no No, te voy a ganar Uh, empate? Tamari Como que falta hype en este juego Tamari Ya supongo que cuando aprendamos a jugar ya será más rápido ¿Cómo se picó? Escribe cuando la podamos comprar También, no? Porque si corre bien, no? Si, está bien optimizado No te digo que está bien optimizado No, no me va a correr, estaba diciendo el otro día No, pero es que no lo graficas así ¿Te empujé? ¿Te empujé a volver? Te esquive creo No, nada Tampoco Te esquive Me quedé sin estamina No aproveches Estoy sin estamina porque tengo que acercarme después luego te vas a bajar antes hay combinaciones también pero tienes que ver la stampa también, para que puedas hacer el otro lado opuesto donde me estoy cubriendo a su madre, ¿cómo bloqueas eso? ¿cómo bloqueas eso? pero con tu stampa, seguro que estabas golpeando justo por eso que pude dar no, no, estabas golpeando ¿viste como me rompiste mi empuje? si, pero he copicado we muerto si, si, coni si, si, coni si, coni ronda 4 es entre el juego, ¿no? no, es que ha puesto 5 rondas pero no es el mejor de este es que puede ser la remontada, ¿no ves? pues si, si imaginas estas dos, pasamos a la última ah, que empatamos una una fue un empate una fue un empate remontada el KOMBAKU KOMBAKU ¿qué haces? ¿qué fue esto? pichorro jajaja mamorito, recárgate ¿como corró? con el, con mi wall or ulti ah, pero tengo que asaltar este claro, tienes que asaltar el enfoque Uyino a favor de la sliding Oh! No me lo hubo Sin... sin enfocar, ¿no? Uuuh! Pogete de miedo, golpeo a la pate Ah, este tío no tiene doble, dos frontal y no puede hacer. Ah, el corriendo y R2 y si es bueno, no? Ah, este tío no quiere. Uy, qué suerte. La buena es que si lo matas con un R2 cargado puede hacer una ejecución también pero me olvido de apretar, no? Y te dice para... Sí, y uno BUS creo y uno de los lados, creo y uno, unas manchitas cubiertas. No sé si es BUS pero es una textura que no creo, no sé. Listo? Sí, normal. Sí, sigue. Hasta que ya aprendas bien como jugar Ah, pero en ajustes hoy se han entrado para ver si había para expandir la arena o algo Y a la siguiente we Ah, verdad no A la siguiente, a la siguiente Qué fácil que si hay una opción para expandir la pista y todo Podemos traerlos en equipo, ¿no? Malvar la partida Esa de capturar banderas Ah, claro, pero nos vamos a jugar al rango, porque no sabemos jugar todavía Ah, pero todos los que están jugando ahorita hay en free también muy buenas notas Verdad, ¿no? ¿Cómo recluta a los otros, ah? ¿Cómo reclutar? Ah, con la moneda se recluta? No, elíjala nomás, sí, elíjala Ah, pero se puede reclutar a los otros Si estabas jugando con el gordo Ah, verdad, verdad Dale a jugar y listo, hay que reclutar, está hablando Ah, pero Estoy, ¿eh? Les dije, ¿no? No, pero se puede reclutar algo así posible Ni yo, supongo que se da como un bot para que te ayude Ah, la doble hacha A tomar ese Lo grandazo de verdad Y a la barda, ¿no? Ese icono fue camisa El pende prevalece Es para compensar, por favor, no entiendes No entiendes Ya, ya, ya ¿Esta pista allí es grande? Ah, no parecía No, parecía Parecía, parecía Parecía, parecía Está todo sellado y con su saco de arena ¡Ahí voy! ¡Ay, qué, qué! No, 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 no ¡Déjame el gordo! ¿Querías embestir algo? Sí puedes Ah, ya vi como es para hacer el empuje que tiene, que lo carga y pa'l piso, y es así. ¡VOLTÍNITO! ¡VOLTÍNITO! Ah, no sé por qué estoy pegando con cuadrado. Cuadrado? ¡VOLTÍNITO! Ah, ¿viste eso? ¡VOLTÍNITO! ¡VOLTÍNITO! Ah, me olvido de... de conseguirlo después de haber este... de haber roto tu guardia. ¿Por qué estás estas? ¿Hacia arriba, supongo? ¿Se entiende? ¿O qué? Disculpas. ¿Qué pasa? Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Jajajaja! ¡YAAAAA! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Ahí está. ¿Ah? Pero tú también debes tener un ataque especial cuando corres, supongo. Estaba escribiendo, güey. Estaba escribiendo, güey. ¡Aloi! Estamos en partida, te has que escribir otra persona. No, no, te voy a escribir, estaba tratando de ver qué es que me puedes escribir en el chat rápido. Amén.